El equipo de fútbol americano de esta, la máxima casa de estudios del estado de Puebla, fue creado en el año de 1966, donde jugaron los chivos blancos, ubicados así por sus colores blanqueazules en el terreno de juego. Para el año de 1989, Lobos inaugura la Liga de fútbol americano OFAPAC, teniendo como rival al equipo de troyanos y derrotándolos con un marcador de 18 a 6 a favor de los locales. En 2014 se escribe una nueva historia en el fútbol americano de la UAP, con la reestructuración de las categorías infantiles, juveniles, intermedia, mayor, máster y ultramáster, todo esto con el objetivo de iniciar una formación deportiva. La DICUFI, como primera acción, realizó una ceremonia significativa para todo este evento. Con el apoyo de la administración del rector Alfonso Esparza Ortiz, el 7 de marzo del 2015, se inaugura en Ciudad Universitaria el campo de pasto sintético llamado la Guarida de Lobo, obra que está ubicada a un costado de la Biblioteca Central. Este consta de un campo y contracampo de aproximadamente 6.448 metros, una caseta de 44 metros cuadrados y un pórtico de acceso. Todo esto con el fin de que nuestros estudiantes disfruten de las instalaciones deportivas y de que el equipo representativo de fútbol americano de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla tenga las herramientas necesarias para seguir creciendo y fortaleciéndose. Autónoma de Puebla